Yo traigo para ti algo fascinante Rico, estructura y elegante Golpa, alegre y construta En el kit y plan de mi tambora Que repica toda hora Y que destaca y se enamora De la negra más bonita y más radiante Caribe es mi son La yaya arena es lo mejor Cuando se enciende mi color Se pone al ritmo de un tambor Yo traigo candela y sabor Que suene todo lo mejor La rumba precisa mi voz Para darle al mundo emoción Porque soy latino Tante rumba es mi destino Porque la sangre que corre en mis venas Es mi energía que cura en las venas Candela Candela, candela Candela Castela Plata Gracias por ver el video